La historia que pretendían escribir con comunicación de los futbolistas juveniles Julio y Paolo Ortiz llegó a su final. Los hermanos decidieron apartarse de los salvos aduciendo falta de oportunidades. La historia de nosotros es jugar, desarrollarnos futbolísticamente y siento que ahora que tomamos esta decisión, primero Dios lo podamos lograr. Al principio podría decirte que sí, fue una decisión que tuvimos que pensar con mi familia bastante tiempo porque llevamos en el club prácticamente toda la vida, desde los ocho años con mi hermano y teníamos muchas ganas de poder lograr algo en el club, pero también estábamos conscientes de que el futbol pasa rápido, que nosotros necesitábamos ya desarrollarnos y que no se nos dio la oportunidad en el club. El cuerpo técnico no nos dio la oportunidad y pues ahorita muy contentos y ya más tranquilos de tomar esta decisión. Hijos del ex futbolista crema Julio el Brujo Ortiz, Julio y Paolo buscarán consolidar ahora su sueño con otro club, después de estar en comunicaciones desde la categoría sub-9. Pues bueno, como mencionaba mi hermano, creo que es una decisión muy importante la que tomamos. Hace tiempo lo veníamos pensando, ¿verdad? Y creo que finalmente se dio. Nosotros queremos crecer futbolísticamente, queremos tener nuevas experiencias, ¿verdad? En un equipo mayor, en un equipo profesional y mirábamos que en comunicaciones por el momento era muy difícil, no se iba a dar. Entonces tomamos esta decisión que nos costó mucho, pero estamos contentos por eso. Pues más que nada contento, ¿verdad? Agradecido primeramente con Dios siempre que Él nos da ese don, ¿verdad? De poder jugar futbol con mi hermano. La verdad, siempre trabajando humildemente con los pies sobre la tierra creo que se da. Agradecer a mis compañeros también de la especial y bueno, como repito, no se dio la oportunidad aquí, pero en otro equipo será, otro equipo que podamos nosotros desenvolvernos futbolísticamente y crecer para ser mejores cada día. Reportó para Todo Deportes de Prensa Libre, Edwin Fajardo.